Se abre el ring de debate. Tienen dos minutos para exponer sus argumentos. Suena la campana y le toca al otro. Elige tu púgil y debate con nosotros. Rinside en el Mañanero Fatality. Me disculpan si sigo en la misma línea de entender que este programa no puede y no debe bajarle un poco, ni un chin, a los grandes temas nacionales. Por consiguiente, me disculpan si hoy otra vez, una vez más, voy a hacer una prueba para medir el nivel de cobardía de este grupo. Lo único bueno de estos temas que son nacionales es que yo sé que a ti te acaban los problemas personales. Cuando tú ves que él se mete, ya él solucionó todo su problema. No, yo trabajo, sí, pero lo logramos. 26 problemas. Solucionó aquí. Saben ustedes que en estos tiempos se discute. Porque lo tuyo. Lo tuyo es. Un día él va a venir del color de la puerta. Y si lo otro yo es que él tiene entonces quille. Mira, mira. Un día me va a decir, quiere que te decodifiquemos los colores. Exacto. Mira, él se va a aparecer en una lata de pintura aquí. De mano a mano. Y le va a poner un verde lumínico ahí atrás. Un empapelado. Saben ustedes que en estos tiempos se ha hablado mucho de las mujeres del mal comportamiento de los hombres. Sí. Lo mal que a veces los hombres están portando. Pero algunas dicen, sí, sin embargo, los hombres malos tienen más suerte que los hombres buenos. Eso también dicen, ¿no? Dicen eso. Ahora, la pregunta de hoy. Un brazo. Vamos a ver. Se cayó la teoría. Ahora todo se ha sentido. Ahora lo entiendo. Ahora sí. Todo se entiende. Ahora sí. Todo tiene sentido. Poco escalado estuvo en la vida. Todo se entiende. La pregunta. La mujer de hoy. Yo quiero. ¿Qué tipo de hombre prefiere? ¿Un princeso o un chuki? Tú sabes que yo llevo una semana sin atreverme a preguntarlo. Con toda la chamaquita aquí. Yailin. Yo quería saber cuál es el femenino de chuki. No le dicen una chuki. Un chuko. No, no. Una chuki. Porque ellos hicieron la película y le pusieron fue la novia de chuki. No, no, no. Porque yo quiero que tú entiendas que un chuki, una chuka, son un rochi, por ejemplo. Un chamaquito que se viste así. Un tiguerito de esos. Pero chuki es muñeco. No, no, no. Un muñeco diabólico. Pero espérate. No, no, no. Porque el chuki. Yo quiero que tú entiendas que el chuki es el tiguerito de ahora. Sí, Ariel. Lo que pasa es lo siguiente. Que dentro del argot urbano han puesto el chuki como un estado. Sí. Cuando fulano está chuki, tú estás perverso. O sea, tú estás malo. Es malo. Y por eso lo ponen en el mismo término, tanto para mujer como esa. Esa, la tipa está chuki. Es que la tipa está en maldad. Oye. Un chuki. Entonces, ¿en qué tú lo explicas? ¿En el muñeco? Yo pregunto. Al chuki le gusta. La mujer de ahora, ¿qué le atrae más? ¿El princeso o el chuki? Pero princesa soy yo. No, no, no. Chukéame. No, 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 no. El princeso es el tipo que es un hombre, pero es un galán, es un caballero. Manda música. Manda música. ¿Y qué dicen? Emoji. El tipo es una dama de trato fino. Claro, no. Abre puerta, abre puerta. Abre puerta. ¿Me entiendes? Manda emoji bonito. Ahora el chuki te manda fotos de él. No, 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 no. Porque lo que pasa es que empiezan princesos y después se vuelven chuki. Ok, ok. Pero en este caso, ¿qué tú crees que la mujer le atrae más? ¿Los princesos? ¿O los tienen que atraer más que nosotros? Por eso mismo. O sea, que a uno le atrae que sean princesos, pero que en cierto lugar se vuelvan chuki. Ok. Porque ahí tampoco no podemos ser princesos los dos. Un misto. Entonces, tiene que ser misto. Un misto. Princeso ante la sociedad. Y chuki en otra parte. Mi chuki es un príncipe. Es la privacidad. Ok, bien. Tiene que ser chuki. Para ti, Ariel, tú que has visto más o menos el movimiento urbano, el comportamiento de algunas personas en las redes, ¿qué hombre está teniendo más suerte con las mujeres? ¿Los princesos o los chuki? Tú has visto una canción de que estoy enamorada de un princeso. No, no, no. Al princeso no le componen. Al princeso no le hacen canciones. No, no. Al princeso no le hacen nada. El princeso no le hacen fotos. Y referencia en la familia. Fotos. A la mujer nada más le gustan fotos. Tú le pones a Chayanne y al fecho a la mujer y ella se va con el fecho. Ay, no. Sí. No, por mal. Ella se va con el fecho. Chayanne, Chayanne. Ella se va con el fecho. ¿A quién tú crees que puede jalar más mujeres? ¿Pedro Botello o David Collado? Tú sabes que David tiene un misterio. Tiene que ser un chuki que silba. Sí, por eso. No, porque David tiene un misterio. Tú no me callas. Espérate. No, no, no. ¿Pero cuál es el chuki que silba? ¿Pero cuál es el que no silba? Bueno, ven acá. ¿Pero cuál es el que no silba? No, pero tú dijiste dos ahí. Pero, perdón. ¿Cuál de los dos que no silba? Estoy respondiendo. El chuki tiene que ser vi. Sí. Porque David Collado es pop. ¿Para ti ahí quién es el chuki? Oh, pero ven acá. David Collado es pop. Entre David y Botello. Yo paro de acá. Se la está colocando. Se la está colocando. Se la está colocando. Me lo recuerde que me prende la caja. A la mujer de hoy que le atrae más. El princeso o el chuki. El chuki. El chuki. Pero, pero. ¿Cómo va a ser? Pero un chuki que usted mismo no ha dicho que un mal da. Sí. Un rabia. Un rabia. Un rabia que anda atrás de nada en la calle. Lo que más emociona a la mujer es que él se para en el motor con ella. Trae una bomba y le dice, dame doscientos ahí para echarle gaso. Sí. Eso amarra. Sí. Y le echar a eso y así te montase. Y la manera como él la llama a ella. ¿Por qué tú no llamabas a tu marido? Sí. ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué es lo que te pasa? ¿En qué que tú estás? ¿En qué que tú estás? Atiende lo tuyo. Él da manazo con ella atrás. Agárrate que voy a quitar esa gorra que está ahí. Viache. Y se la pasa a ella misma. ¿Qué princesa no sabe insultar? No. ¿Qué pasa? No. El princeso corrige. Comforta. Ella se molesta. ¿Perezco eso? ¿Acaso yo? El princeso se acongoja. Esas son las acciones que nos llevarán a un futuro. El princeso se acongoja. El Chucky la regaña. Ella bien. Bien. El Chucky la manda a empeñar unos tenis de ella. Bien. Que es tan corto para ver. Bien. El Chucky le da malos consejos, le dice. Deja esos estudios. Esos estudios lo están impidiendo. Él le dice a ella. Ey, estudié para cobalto. ¿Qué pasa? Eso es para palomo. Eso es para palomo. Esas cuatro horas. El que estudia es porque le tiene miedo a la vida. El que no le tiene miedo a la vida no es tú. Ella lo llama saliendo del agua. Y él le dice. A las diez de la noche tú me llamas. Después que perdiste cuatro horas estudiando. Exacto. Y le llamo a las seis aquí. Y la universidad ya atrás de nada. Sí. Para ser clavo. Para ser clavo. ¿Cómo que él tiene una empresa? Para ser clavo. Y él con chan. Ahí, ahí, hombre. Me trae cena. Claro. Y ella le lleva a seis. Sí. ¡Oh! Chucky. No, que si se la lleva. No, tú re si se la lleva. ¡Oh! ¡Ah, te la duele! ¡Ah, te la duele! Porque ella le dice. No, yo no tengo un chan. Le dice, róbatela. Pero trae mecena. Trae que eso. Que eso de su casa trae. Un queso caro que es el papá. Oye, carajita que dice. Se le roba el romo. Yo quiero un hombre serio en mi vida. Un wiki que el papá. Ahora lloré. Que lo vena. Un wiki que el papá se lo regalaron en diciembre. Y lo tiene en la caja. Y no es cuando el papá se agarra esa caja. ¡Va, sí! Ahora. Ya lo tiene el chucky. Ahora que hay que ser juntos también. El chucky va con alevosía. Sí. El chucky es petrolero. Cuando el chucky se va, ella se atienda. La ve y está viva. No, y es que. La ve y está en fiesta. Y cuando tuviera ven hoy, es que le ha vendido esa imagen. No, no. Yo prefiero que me venden princesa. Son malos. Ariel, por lo regular, esos tipos son truqueros. En mi caso, yo pienso que un princeso. Un princeso. ¿Por qué? Fíjate, porque no solamente la parte sexual. O sea, que hay necesidades económicas. Claro. Y la parte que cubre el princeso es precisamente la económica. Mantener los hijos chucky. No. Sí. No, pero ¿qué cree que son de él? Ya, ya. ¿Qué cree que son de él? Mantener los hijos chucky. ¿Qué cree que son de él? ¿Qué cree que son de él? Ella sale por donde la mamá. Y no llega donde la doña. Un domingo. Mantener los hijos chucky. Entonces, un chucky cambia la vida de una mujer. La cambia más. La transforma. La jode. Claro. La Sara. Ella piraba a Reine Belleza y terminó en banquera. La jode, pero ella goza. No, la Sara, la Sara. Eso sí. Porque la mujer tiene un deseo de que le desgracien la vida. Eso no tiene madre. La mamá de afuera lo ve que va llegando. La ve que va llegando y dice, mira cómo me la tiene. Sí. Y el tipo va en el motor y no entra. La madre dice que, la doña. Allá, la doña. Allá. Allá. Un deseo. Pero en su casa, en su casa, usted vive con su familia. La mamá no lo deja entrar a la habitación principal. No. A su casa. Hay sitios que él no puede entrar. No. Imagínate tú una casa. Cada vez que va a salir, lo revisa. Dejame que tú llevas. El papá le dice, a la pared. Exacto. Donde hay un chucky. ¿Qué te lleva? Oye, durante un tiempo dejaron de hacerse los setos y se están usando ahora. Para encarar malas cosas. Sí, sí. Invisible, visible. Invisible. La encaraban en el seto. No, y cheque, cuenta cuando se va. Yo quiero que me digan. Nombres de princesos y nombres de chucos. José Alejandro es el princeso. Sí, Armando. Sí. Son dos nombres. Brian. El chucky es Brian. Stevenson. Calala. Jason. Titic. Davies. Son cosas sexuales. Davies. Davies. Davies se llama. Por donde yo vivía había un Davies que era el chucky del barrio. Era un Davies. Davies. Davies con Belalga. Davies. Davies. Sí, sí. Los Graviel, porque no son Gabriel. Graviel. Los Graviel. Tienen nombres largos y apellidos largos. Los chucky. No, los princesos. Los princesos son largo. Mondragón se llama. Baila. Baila Soti. Agra Moti. Los chucky son Pérez Soto. Baila corta. Sí, sí, sí. Pérez Soto. Ok, bien. Entonces, de acuerdo, para ti, a la mujer le atrae más, un chucky o un princeso. ¿Qué andan buscando las mujeres, chucky o princesos? Mira que lo que pasa, por más princesos que una mujer ande buscando, el chucky, es como hemos dicho, ella sueña con el princeso. Exacto. Pero tú sabes lo que cuesta. Una hora en rato. Sí. Una mención. Qué cara que vendemos las menciones. Una cara que se vende las menciones. Una mención. Con una inversión, un grupo empresarial. Con cámaras por todos lados. Con cámaras por todos lados. Mira que este es ese. Y Don Gaventorio tirándose a las cuatro. ¿Para qué esta empresa propere? Y hoy hay maldito debate en radio. El chucky. ¿Chucky o princesa? O princesa. Los bellos están invadidos. Por eso es porque yo el niño te arrancó. El chucky es como el rialengo. Que por más que tú lo des vueltas. Por eso es que el doctor coge pique, el psiquiatra. Claro. Sí. Sí. Sin que atracó. Este es el grupo de tigra. Los princesos y chucky. Y después son millonarios. Y tienen a dos. Y después se mudan en el mismo edificio que tú. Se compran una jipeta como la tuya del año. Y ellos hablando de la solución del COVID. Nadie lo oye. En una ocasión yo vivía en un edificio, una torre. Wow. Vivía en una... ¿Pero tú vives en una torre todavía? Sí, está bien. Pero en otra. En otra torre. Vivía en otra. ¿A dónde te mudaste? No, cuando antes vivía en otra torre. Ah, verdad. Vivía allí frente a una torre. A otra torre. Bien. Pero era cuando vivía el chucky, la azotea. Ah, bueno. El mayor chucky. Entonces, ¿qué sucede? Imagínate. Sí. ¿Cuáles eran los tigres? El chucky. El chucky. Y el cómico. Exacto. Oye, ¿cuáles eran los tigres de esa torre? El chucky. Para todo el mundo. El chucky y el cómico. Dos tigres. Ajá. ¿Quiénes estaban al día en el mantenimiento? El chucky. El chucky y el cómico. El chucky y el cómico. Es que no pueden... Es que no pueden... Médico, ingeniero. Todo el mundo ahí estaba atrasado. Menos el chucky y el cómico. Ah, pero tú sabes por qué. Ok. ¿Tú sabes por qué, Manolo? Sí. Porque si lo hace uno de ellos, no se nota, pero si lo hace uno de ustedes. Ah, no. Van allá y le tocan. Ey, ey, ey. Ey. Se te ha dejado el día aquí. Entonces, mujeres, ¿qué prefieren? Mira, por más que prefieran princesos, es que el chucky nada más hay que darle un chance. El chucky desprograma una mujer, mira, mira. Sí, y por eso casaron. Oye, yo he visto mujeres con... Yo me siento mal con este tema. No, yo también. Y ellas van a llamar a fingir ahora. Ellas van a llamar a fingir. Oye. Todas van a fingir ahora. Es que el chucky no... La pone a bolas por la pared. El chucky no descansa hasta que no logra subjetivo. Porque él se empeña. Él le pone un extra. Hasta que él no ve que ella dice... No, pero yo no había vivido hasta ahora. Esas son las frases. Las frases y las acciones. Tú las pones elegidas. Tú las pones elegidas. Entre Pablo Macchini y Jaraka. Mira, muchacha. Jaraka le lleva tres. Y entonces lo duro es cuando hay... Es una mujer, por ejemplo, una profesional que hasta estudió. Por gracia. El ejemplo más vivo... Y se mete con un chucky. El ejemplo más vivo fue la hija de Juan Luis que le pasó por el lago con Kiko el Gracie. Con Kiko el Gracie. Tú estudiaste en Álvaro. Juan Luis no aguanta. Oye. Nora, Nora, tú ves. Mira, tú eres de balde, tú eres de cuatro. Esa tipa con dos posgrados y una vida realizada se encuentra con un chucky. Y tú la ves en Villacón buscando un local, buscó el bar. Un chucky. Oye, un chucky. Para que él no le pase el trabajo. Él ya se enamoró de él. Porque él le ayudó a tapar una goma, pero ya él le había robado el retrovisor. El chucky siempre da su panazo. Aunque sea la huelga. Claro que es el público. Comunícate con nosotros al Mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos. 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional. 1-833-867-1057. ¿En qué están las mujeres? ¿En chucky o en princeso? Dicen que la abogada son experta en chucky. Sí, porque ya lo van a defender en casa y se lo roban. Ellas lo van a defender en casa y se lo roban. Y se enamoran. Ya lo saben. Y siempre son menorcitos. Menorcitos. Mañanero, buen día. Buenos días, muchachones. Buenos días, don Fecho. Lo que tienes que saber es que todavía no hay un chucky que se haya quedado jamón en la casa. Buen dato. Gracias, Mañanero, buen día. El chucky no muere sin hijos. El chucky no es de varias mujeres. Y no hay chucky. Buen día, Mañanero. No, no. El meloso era el que estaba. Ah, pero. Era. No, no es solo. Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero. Adelante. La salsa de este lado. Saludo al profesor. Dele. La mujer ahora mismo. Los cantos con chucky. Imagina esta cuarentena. Claro. El princeso viene siendo un escudo para la familia. Ok. Ok. Gracias, hermano. Mañanero, buen día. Es bueno que me le demos chance a la mujer, porque la mujer es que sabe lo que quiere. Por favor. Mañanero, buen día. Buen día, muchachos. Buen día. Dama. ¿Qué usted prefiere? Bueno. ¿Un chucky o un princeso? Yo al principio pensaba que cuando se referían a chucky y al princeso, se iban a referir en cuanto a características físicas. No. No. Pero es en cuanto a comportamiento. Sí. Todo. El paquete completo. Bueno, déjame identificarlo primero. Es aquí la que tiene el crush con Ariel de Massachusetts. Y voy a utilizar a Ariel como ejemplo. A ver. De glosa. Silencio, por favor. Siga, dame. Ariel, en cuanto a comportamiento, es un princeso. Pero como dije aquella vez, Ariel, yo sé que es de los hombres que fingen ser una cosa y en realidad es otra. O sea, Ariel tiene ciertas actividades. Bueno, en la cama, como dijo Ivo, Ariel es de esos chucky que tiene apariencia y comportamiento de princeso. De diablo. Entonces, lo que uno busca como mujer es un hombre que de la tanta gente se comporte como un princeso, pero cuando llega a la casa, que atete a uno a la pared y se vuelve un chucky. Claro. Bueno, pues nada. Gracias, gracias. 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 Esa es su opinión. Esa es su opinión. Esa es su opinión de ella. No es que ella tenga la razón. Hola. Está muy lejos de la razón. Exacto. Bueno. Señor, ya. No te haga, que tú ha demostrado un buen chucky. Ya, señor. Sí, ya. Protean al talento. Adelante. Esto lo voy a decir. Aclaro con su señor esposa, obviamente. Adelante, dama. Gracias. Le voy a responder de manera directa a Ariel porque soy de los nenas. Ok. Vamos. Ariel, yo soy de los nenas, pero siempre me ha gustado la comodidad. Yo tengo la fantasía solo con el chucky, pero me encantan los princesos, porque son lo que mantienen. ¿Es lo que yo dije? O sea, yo creo que yo dije. Ustedes ven que yo tengo la razón. Bien, mañana era buen día. Buen día. Yo nunca tuve una novela o menina. Buen día, mañana. Buen día. Los hombres no le dan chance a las mujeres. Dele. Tranquilo, tranquilo. Dale, dale, dale. Un ejemplo que me ha pasado a mí. Yo tenía una novia, es el princeso. Los flores, mensajes, restaurantes. Y me dice, yo no necesito un cambio en mi vida. La maldita hora de banquería anda a través de la columna. Todo el aire. Cambio su vida. Cambio. También hay que decirlo sobre. Si fue que tú nunca sacaste el chucky de adentro. Porque también hay que sacase el chucky. Pero y si él no lo tiene el chucky. Ah, pues si no lo tiene, entonces ya. Y hace falta. Y el chucky hace falta. Y el chucky hace falta. Porque todas se fueron con chucky. No, no, no. Pero es que parezca un princeso. Mayanero, buen día. Claro. Mayanero, buen día. Buen día. Buen día, dele. Yo tengo una amiga que se casó con un princeso. Y la llevó. Lo llevó a bebé. Ahora dijo usted que cuando estaba bailando, vale para que tireo pronto el día. Y esa pendeja. Sí, porque esa es otra. ¿Y qué tú hiciste? Llame a las mujeres. A las mujeres, pero ellos no le dan chance. Mañana, enero, buen día. Las mujeres. Buen día, chicos. Exacto. Adelante. Bien. Óyeme, pero es que en estos últimos días o años, hasta lo que están poniendo a las mujeres que elijan los chucky. ¿Y por qué? Ustedes no saben que la mayoría de las historias de princesa, siempre la princesa se va con el realismo. No, al contrario. Es como el príncipe. Él arranca sapo y después ella con un beso lo convierte en un príncipe. Oye, esto. Pero ella ya era princesa. Pero no se enamora del sapo. Ay, es que es un poco duro. Porque mira, ella le entra el sapo primero. Porque ella así. Ella le entra el sapo. Con esperanza. Coge para la cueva. Coge para la cueva con él. A ver qué hay. Confiando. Te coge para la cueva. Ella le entra el sapo. Es verdad que tú eres un maco. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué es que siempre está haciendo cargar el sapo? Sí, hace buche. Es como asqueada. Hablar con la boca llena. Mañanero, buen día. Mañanero, buen día. Buenos días, Mañanero. T.L. Yo estoy pensando, hablando de ese tema, ¿qué pensaría Will Smith ahora mismo? ¿Por qué Will Smith es princesa? Y fue con un chucky. Puta madre. No, pero Will Smith me dio chucky. Espérate. No, no, no. No, no. No, no. Comparado con el que ella le dio hermanazo. Will Smith fue chucky hace 30 años. Comparado con el que ella le dio hermanazo. Sí. Ya con los cuartos que él tiene. Un guau 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 que ella se buscó de maldad. Will Smith me han de saco. Porque ella le dio para que le doliera. Eso no se lo olvida de por vida. Fue con tremendo chucky. El que pasa de tres tatuajes ya es chucky. Mañanero, buen día. Buen día, Mañanero. Claro, no hemos podido. Déjamos chance a las mujeres, fiera. Ok, este caballero y después mujeres solamente, por favor. Mañanero, te voy a comprobar con un ejemplo palpable de que a las mujeres les gustan mal los chucky. Yo tenía una prima, Manolo, y consiguió un noviecito. Por un tipo que la trataba bien, que la iba a buscar en carrito del año, que la llevaba a cenar. Y un día veo al muchacho aconjojado y le pregunto a ella. Le digo, muchachos, ¿qué fue lo que pasó? Dice, ¿tú sabes lo que hizo ese bárbaro en la primera cita? Me dio un beso en la mano. Ya, chico. Ella no quería más. Vamos a ver si es mujeres. Si no, nos vamos por una pausa. Mujeres, Mañanero, buen día. Buen día. Mujeres, Mañanero, buen día. Mujeres. Buen día, Mañanero. Adelante, dama. ¿Con qué se va? ¿Con chucky o con princeso? Mira, para representarte en tu casa, en tu estado profesional, siempre se busca un princeso. Sí. Pero yo siempre soñé con un guardia que fuera chucky. Mujeres, te voy a presentar a mi ex. Hay hombres que hemos sido... Preséntale a lo que siento. En esta vida hay hombres que hemos sido usados. Sí, pero por eso, porque se viste de princeso y después se viste de chucky. Hay mucho hombre utilizado en esta vida. Tú viste como ella lo dijo, ¿ves? Sí, sí. Tienes que soltarlo. Es que no es fácil. Y el romance. Y la ternura. Esos tipos son amor. Y la caballerosidad. Eso déjalo pa' después. Eso déjalo pa' delante de la gente. Seguimos con el Bayanero. Eso déjalo pa' delante de la gente. Eso déjalo pa' delante de la gente. Gracias por ver el video.